Por primera ocasión desde que se lesionó la espalda el mediocampista mexicano Marco Fabián de la Mora, cumplió con parte de la sesión al parejo del equipo en el Entrance Frankfurt, lo cual fue una buena noticia para el club. Luego de padecer ese inconveniente en un disco de la espalda mediados de año, el jalisciense prácticamente quedó descartado para el comienzo de la temporada 2017-2018 con las águilas y se prevé que a inicios del año que comienza pueda tener sus primeros minutos de juego. Marco Fabián se enfocará en recuperar su nivel y ser considerado para jugar la Copa del Mundo Rusia 2018, lo que sería su segunda participación en un certamen de tal magnitud tras Brasil 2014. Notimex.